bien pues la actualidad deportiva pasa este fin de semana está claro por aquí por el circuito de velocidad de moto en aragón donde se va a celebrar la décimo cuarta prueba puntuable del campeonato del mundo de moto gp todo está preparado ya para que los mejores pilotos de las tres categorías moto 3 moto 2 y moto gp de lo mejor de sí sobre el asfalto del complejo deportivo al cañizano como decimos cuarta prueba puntuable del mundial con muchas cosas y muchas actividades que se van a realizar a lo largo del fin de semana en cuanto a meramente deportivo recordarles que mañana sábado la actividad arrancará a las 9 de la mañana con los entrenamientos oficiales que van a durar hasta las 3 de la tarde y el plato fuerte de fin de semana por supuesto se va a vivir en la mañana del domingo comenzará con los warm-up de las tres categorías pero las carreras como tales arrancarán a las 11 de la mañana con la categoría de moto 3 un poquito más tarde a las 12 y 20 serán los pilotos de la categoría de moto 2 los que saldrán al trazado de motorán y por último se cerrará la cita dominical a las 2 de la tarde con la gran carrera la esperada por todos aficionados que es la moto gp donde ahí estarán pues los márquez lorenzo llanone rins dovizioso y a ver si tenemos suerte y podemos también ver aquí al italiano valentino rossi que estaba como aliciente de una lesión así pues actualidad deportiva 100% de motos este fin de semana aquí en motos la narragón pero todos son motos este fin de semana también tenemos actividades deportivas en cuanto a los deportes federados hablamos de fútbol y en este caso hablamos de la tercera división y de la regional preferente en tercera división el caspe juega a los rosales este domingo como rival tendrá al sabián y go en la regional preferente también tendremos dos partidos con equipos del bajo aragón por un lado el alcañiz disputará partido ante el san jose y la ciudad deportiva santa maría y la andorra hará lo propio también en este caso en el juan antonio en el juan antonio en deiza y como rival tendrá almorés y también este fin de semana arranca ya la competición en la liga autonómica tanto masculina como femenina así a todos nuestros equipos mucha suerte en este comienzo de temporada y terminamos con último apunte hablamos del caspolino abel mustiles que también este fin de semana va a disputar la última prueba puntual de la copa del mundo de triar ufi así que se diviertan lo pase bien y no falten a esta cita del mundial de moto gp aquí en motorland nos vemos